Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo blog de notas, el resumen semanal con parte de lo que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Canal.mdp.edu.ar, Canal 28 en la televisión digital abierta y Canal 34 en cablevisión digital. La Universidad Nacional de Mar del Plata busca en este año 2018 establecer acuerdos, convenios con diversas instituciones y ámbitos públicos y privados. En este caso vamos a conocer el convenio firmado con el Ministerio Público Fiscal, el Fiscal General Federal Daniel Adler, nuestro rector, el contador Alfredo Laceretti y Lucía Muraca, que integra el programa Atajo, un programa de acceso a la justicia para las poblaciones más vulnerables. A partir de ahora la Universidad y el Ministerio Público Fiscal trabajarán de manera mancomunada en distintos órdenes, investigación, ciencia, justicia, acceso a la justicia en los barrios. Ese será uno de los puntos salientes. Nosotros pertenecemos al área de la administración de justicia. El Ministerio Público defiende los intereses generales de la sociedad y hace al principio de legalidad, es decir, tratamos de que la normativa sea aplicada. En este sentido tenemos que aprender de los conocimientos que las casas de estudios desarrollan. Y la idea es que a la vez que nosotros aprendamos de la Universidad los contenidos científicos, podamos brindarle también a la Universidad las capacitaciones técnico-profesionales a través de convenios de pasantías, a través de convenios que tienen que ver con la interrelación entre conocimientos de ambas instituciones. Creo que es un acuerdo trascendente y que vamos a esforzarnos, no tengo duda, nosotros y la Fiscalía también, en tratar de concretarlo en trabajos en común en los próximos meses. Nosotros creemos que la Universidad, en tanto parte del sector público nacional, tiene que ser consultor preferente y tiene que tener una relación con todos los entes del gobierno nacional en sus tres poderes, en este caso con el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial. Nosotros teníamos dos líneas de trabajo claras en esta nueva gestión. Una es que la Universidad sea una Universidad regional, que sea la Universidad del Sudeste bonaerense y la otra que reforcemos el compromiso social de la Universidad. En la medida que tengamos mayor fluidez en los diálogos con las instituciones, también vamos a ir recogiendo mucho mejor las necesidades que nos plantea el medio. Formo parte del equipo de atajo. Son agencias territoriales de acceso a la justicia. Dependemos de la Procuración General de la Nación. Nuestra tarea se desarrolla en barrios atravesados por múltiples factores de vulnerabilidad aquí en Mar del Plata. Estamos en el barrio Las Heras, en el barrio Martillo y en el barrio Malvinas Argentinas. Nuestras oficinas llevan adelante un trabajo que busca la interdisciplina. Las agencias territoriales de acceso a la justicia están conformadas por abogados, por trabajadores y trabajadoras sociales, por arquitectos, por psicólogos, por sociólogos, por licenciados en letras. La idea es que se puedan pensar los problemas desde todas sus aristas. Cualquier vecino o vecina de Mar del Plata, que esté en cualquiera de los tres barrios donde estamos o en cualquier otro, se puede acercar a esos tres puntos o comunicarse a nuestro teléfono, que es un teléfono de Buenos Aires, pero pueden enviar un mensaje y nosotros devolvemos con un llamado. Este acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Nacional de Mar del Plata va a desarrollarse en distintos niveles y en diferentes órdenes, desde la investigación científica hasta la tarea de extensión y, como decíamos al principio, la presencia en los barrios. Esta semana para la Universidad Nacional de Mar del Plata es una semana histórica por diversos motivos. Repasamos rápidamente. A través del Consejo Superior se estableció finalmente que el próximo 16 de abril quede instituido como Día del Docente Universitario, con el correspondiente asueto para los docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En estos momentos, Alberto Rodríguez, Secretario de Comunicación, y Hernán Gaspari, Director de Contenidos Audiovisuales de la Universidad, se encuentran en Managua recibiendo un premio internacional por una serie de spots audiovisuales generados en este canal de televisión relacionados con el tema de la violencia de género. Nos llena de orgullo que ya la Universidad y el canal de la Universidad tengan estos premios y estas distinciones. Seguimos en bloc de notas y compartimos el conversatorio Big Data. ¿De qué se trata? ¿Cuántas universidades participaron de las videoconferencias? Vamos a escuchar los testimonios de Patricia Santo Mauro y Cristian Merlino, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Centro de Documentación. En este evento vamos a retransmitir una transmisión que se hace en vivo sobre el tema de datos abiertos y Big Data. Se van a contar diferentes experiencias y bueno, en este momento nos están contando especialistas sobre el tema pero con diferentes miradas. Esto surgió de las ciencias sociales, de este evento, el interés, pero se están mostrando experiencias desde otras áreas para que podamos adaptar a nuestros intereses, digamos. En este momento ha cambiado muchísimo la profesión a partir de que, bueno, nos encontramos con este avance de las tecnologías y lo importante es que tenemos un montón de herramientas que tenemos que aplicar en beneficio de comunicar y difundir lo que se hace en la universidad, que es muchísimo. El tema de los datos, compartir los datos. Hay una ley que se aprobó sobre el acceso abierto a la información, todo lo que se produce en el ámbito de investigación, en el ámbito público que tiene que ser puesto a disposición de la sociedad y bueno, esos son los temas que en este momento los bibliotecarios estamos más interesados. Big Data es uno de los grandes temas candentes que está, es una disciplina en realidad multidisciplinar, es decir, tiene distintas aristas y puntos de vista y la definición está sujeta también en los especialistas, pero básicamente lo que tiende es analizar grandes volúmenes de datos con nuevas herramientas y extraer nuevo conocimiento a partir de ese dato crudo, o datos, tanto pueden ser datos de investigación, datos gubernamentales, lo que tiene que ver con la transparencia del ciudadano, entre otras cuestiones. El dato es un gran mundo y depende de que cada uno tiene sus especialidades propias. Justamente en Argentina tenemos dos leyes fundamentales, básicamente, uno para el ámbito académico y científico, que es la ley que apunta a la disponibilidad libre de los datos académicos y científicos. Y después tenemos dentro del ámbito de la gubernamental, una ley de acceso público a la información y específicamente dentro del ámbito de la presidencia de la Nación, todos los organismos y su dependencia, ahí entran todas las secretarías gubernamentales, los ministerios, tienen que hacer disponibles todos los datos que generan aptos para el ciudadano. El ciudadano, obviamente, no es un objeto estático, sino es un elemento que puede reutilizar toda esa información, obviamente, con múltiples propósitos. Innovación ciudadana, herramientas que tienen que ver con movimiento de las ciudades. Acá en Mar del Plata tenemos el caso del transporte, reutilización de circuitos, análisis, por ejemplo, de la incidencia de los mosquitos, entre otras cuestiones. El evento se está realizando presencialmente en el CITRA, que es un centro de investigaciones del CONICET, el centro de investigaciones para los trabajadores. Tenemos cinco especialistas con cinco perfiles distintos. Obviamente tiene un enfoque especialmente para las ciencias sociales. Tenemos del área de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, así que es un evento muy enriquecedor para todos. Conversatorio Big Data Conversatorio Big Data Se repetirá la actividad con la participación de estudiantes, investigadores y siempre el aporte de aquellos que trabajan en el ámbito de la bibliotecología y documentación en cada una de las facultades. Guillermo Lombera, decano de Ingeniería. Guillermo, qué gusto, ¿cómo va? Pero muy bien, un gusto, un gusto estar con vos. Para nosotros es muy importante tener al decano de la Facultad de Ingeniería porque Ingeniería es una facultad columna de la universidad y aparte han tenido un desarrollo y un reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Son conscientes de eso? Mirá, tenemos un reconocimiento, la verdad que somos un poco conscientes de eso y nos cuesta y nos da una responsabilidad muy grande para poder seguir trabajando en eso. ¿Cómo arrancó el año? ¿Cantidad de inscriptos? ¿Las carreras de los últimos años, las nuevas? ¿Cómo va todo? Ingeniería informática, Ingeniería en computación, las dos nuevas carreras de grado ya están en su cuarto año, bien, con un número de ingresantes importante, del orden de 200 y pico. O sea, muy pronto vamos a tener los primeros graduados. Exactamente, probablemente en un año, un año y medio, ya los primeros graduados de esas nuevas carreras. Hemos aumentado este año, tenemos más o menos del orden de los 850 ingresantes a la Facultad de Ingeniería en todas las carreras. Nosotros tenemos una modalidad y un requisito curricular que tienen que aprobar los chicos. Ellos han aprobado del orden de los 400 más o menos, o sea que el resto lo estarían cursando a ese requisito curricular en el término del año. Pero de hecho, son más o menos 800 ingresantes en las 10 carreras de grado. Ahora ya se ha aprobado y se ha enviado al Ministerio una tecnicatura en programación, una tecnicatura universitaria, y nuestras 9 carreras de posgrado. La verdad que es un número importante, una cantidad de estudiantes realmente importante, tanto de grado y posgrado, un plantel docente, y lo que requiere todo eso es una infraestructura adecuada, digamos. O sea que ese es un tema que, por eso estamos tratando de que pueda comenzar la construcción del Aulario de la Facultad de Ingeniería allá en Colón y Sandino. Colón y 248, donde ya está el intema. Donde está el Instituto de Materiales, sí. Cuando hablamos de Aulario, es prácticamente decir la Facultad de Ingeniería construida allí. Sí, eso es a lo que apuntamos. En realidad, en esta primera etapa, lo que se aprobó, que se hizo el proceso licitatorio y se adjudicó, todavía el Ministerio no ha dado el inicio de obra, digamos, es casi el Aulario, una parte de Aulario, una parte de laboratorios, que eso sería otra etapa que todavía no está aprobada. Pero bueno, esperemos que eso se pueda concretar y se pueda lograr, digamos. Volviendo a la tecnicatura en programación, la idea es que se desarrolle en los ámbitos de la universidad, porque en paralelo la Municipalidad de General Pueyrredón ha hablado de la Escuela de Artes y Oficios Digitales, que todavía está cerrada, terminada y cerrada en el sur del municipio. Y en algún momento, oficial o extraoficialmente, se ha hablado de la universidad. ¿Qué hay en ese orden? Sí, es concreto. En un momento existió la posibilidad, existe la posibilidad de utilizar esa infraestructura, digamos, para, en principio, para esta tecnicatura. El origen de esta tecnicatura en programación surge por una demanda concreta que tiene nuestro sector, el municipio de Mar de Plata. Empezamos trabajando con el ingeniero Ardueso, el actual secretario del municipio, digamos, en estos temas. Sí, que tiene que ver con la modernización, la tecnología. Sergio Andúeza. Sergio Andúeza. Con él empezamos a trabajar, es un ingeniero en sistemas de la Universidad del Centro, que nos propuso la necesidad, inclusive a través de Atigma, de poder tener una formación, una tecnicatura en programación. ¿Qué pondría la universidad y qué pondría el municipio? Eso no está acordado. A nosotros nos parece importante, como universidad, tener esta oferta disponible, porque es una demanda clara del medio, una titulación corta, digamos, con algunas posibilidades para que después sí podamos seguir una carrera de ingeniería en sistemas, pero da respuesta a una demanda laboral concreta que hay hoy por hoy en todo lo que podría ser un polo TICS, digamos, que es importante la cantidad de industrias que hay con estas tecnologías. Hay otras ofertas, pero por ahí vienen del ámbito privado. ¿Pública sería una tecnicatura...? Exactamente. Hay una posibilidad que también tiene una oferta que por ahí tiene la Universidad Tecnológica, pero no cerraba, con lo que hablamos con Andúeza en su momento, con las expectativas que por ahí ellos tenían. Por eso, de alguna manera, también propiciamos esta oferta. La semana pasada hubo una reunión en la cual participamos todas las universidades. Yo, justamente, estaba con Fedi en otro viaje, estuvo el vicedecano con Andúeza, trabajando de todo lo que es la formación académica, fundamentalmente en la parte de TICS, digamos. ¿Qué tiempos manejan para esta tecnicatura en programación? ¿Cuándo podría comenzar la inscripción y cuándo podría comenzar el dictado de esta tecnicatura? Bueno, la tecnicatura en este momento ya pasó todas las instancias de aprobación por parte de la universidad y está esperando una resolución ministerial, está en el Ministerio de Educación. De convertirse en realidad, a ver si entendimos bien, ¿el lugar físico sería la Escuela de Artes y Oficios Digitales? No, 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 eso no lo podemos asegurar. Esas son conversaciones que ha habido con el municipio en un momento, con esta posibilidad, ciencia concreto, por supuesto que no, eso todavía no está, pero estaba esa posibilidad, inclusive en algún momento de que el propio municipio o atigma viéramos la forma de algún tipo de propiciar o financiar o solventar, digamos, para algún nicho de mercado que a ellos les interese la formación en esta tecnicatura. Si no, va a ser una tecnicatura que va a ofrecer la Facultad de Ingeniería en el marco de su formación. Son gratuitas, por supuesto. En el transcurso del año, ¿podrá haber alguna novedad con respecto a Colón y 248? Porque hoy Ingeniería está en lo que era el Patronato de la Infancia y en Raterí. Fundamentalmente en lo que era el Patronato de la Infancia, en Raterí, frente a la sede central de la Facultad, teníamos alquilado un predio que también tenemos parte de ahí. Hay parte que estamos en Colón y Sandino, donde está Intema, porque evidentemente hay determinado equipamiento en el cual algunos alumnos de los últimos años siempre trabajábamos o desarrollábamos prácticas en eso. Es decir que, imaginate si además ahora sumamos una cuarta dirección en el sur del municipio. Evidentemente no. Lo lógico es poder aunar, digamos, todo lo que es la infraestructura en el lugar. En Colón y 248. El lugar a futuro de Ingeniería es Colón y 248. Es muy complicado, toda la movilidad. Guillermo, en un momento decía CONFEDI. ¿Qué es el CONFEDI y qué participación tiene la Facultad de Ingeniería en nuestra universidad? El CONFEDI es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Es una institución antigua que está cumpliendo 30 años. El ingeniero Petrilo fue decano nuestro, fue rector de la universidad. Fue el primer presidente del Consejo de Decanos de Ingeniería hace 30 años. Tiene una misión muy importante. El CONFEDI nuclea tanto a las facultades de ingeniería de gestión pública como las privadas, o sea que históricamente fue así. Son en este momento cerca de 110 instituciones de ingeniería que nuclean el CONFEDI. Tiene una presidencia y tiene determinadas comisiones. El asesor al que preside hoy por hoy CONFEDI es el ingeniero Roberto Giordano, que es el decano de Ingeniería de la Universidad FASTA. De aquí de Mar del Plata. Y tiene distintas comisiones de enseñanza, comisión académica, tiene de investigación, extensión y transferencia. Esa comisión la estoy presidiendo yo. Tiene comisión de nuevos alcances, es decir, poder definir las nuevas terminales de ingeniería. Hoy son 25 las terminales, las carreras de ingeniería que tenemos. Cuando hablamos de terminales decimos de ingeniería civil, electrónica. Exactamente, civil. 25 en total. Son 25. Y de las 25, Mar del Plata, nosotros tenemos 10. Guillermo, en relación a eso y para cerrar, mucho hemos hablado el año pasado, este año, de reconocimiento de trayectos formativos. ¿Cómo va la facultad de ingeniería en eso, en relación a otras facultades y universidades públicas y privadas? Bueno, ahora estamos comenzando con una prueba piloto que va a financiar el Estado, el Ministerio de Educación, para empezar con la movilidad, digamos, de los estudiantes en estos trayectos formativos. Los trayectos formativos, a colación con lo que te hablaba de CONFEDI, tiene que ver mucho con la adecuación, la movilidad y los cambios de los planes de estudio, tanto en sus contenidos como en sus modalidades de enseñanza. Es decir, hoy por hoy la definición de los estándares de las distintas terminales de las carreras de ingeniería surge en la propuesta del CONFEDI, que de hecho el año pasado se hizo eso y fue ahora aprobado por el Ministerio de Educación, en el cual se han analizado y se han cambiado los estándares de las carreras de ingeniería. Es decir, se ha pensado en una enseñanza de estas nuevas tecnologías, en lo que se llama por competencias, que requiere, digamos, el profesional, y fundamentalmente centradas, en alguna forma se llama, centradas en el estudiante. Esto implica rever los planes de estudio con una modalidad más amplia, más abierta, que permita movilidad entre las distintas facultades de ingeniería. Cuando hablamos de movilidad, no tanto nacional, sino como internacional. Claro, cuando hablamos de movilidad hablamos de, soy un estudiante de Mar del Plata, pero puedo hacer una parte en Bahía Blanca, o una parte en Brasil e ir armando un poco esa carrera de ingeniería. Exactamente, exactamente, porque lo que uno trata de ver es cuál es la competencia que en una determinada área disciplinar, digamos, tiene que tener ese profesional de la ingeniería para desarrollarse en su actividad. Nos seguiremos encontrando en el año, pero por lo que nos ha contado Decano, hay mucho trabajo en ingeniería. Felicitaciones. Gracias, es un gusto. El doctor Guillermo Lombera, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hablaba Lombera de nuevas tecnologías. Vamos a conocer cómo sigue la capacitación digital, documental, electrónica que se está llevando a cabo en nuestra universidad en todos los órdenes. Nosotros, desde la gestión de la universidad, en el día de ayer, lanzamos la primera capacitación para el sistema GD, que es el sistema de gestión documental electrónica, con más de 40 agentes de la universidad, todos no docentes, donde se está generando un primer círculo de referentes por cada dependencia de la universidad, para que después, junto a ellos, hagamos las capacitaciones de los distintos sectores de la universidad. El sistema GD, lo que busca en uno de sus principios, obviamente, es la modernización del Estado y la despapelización de la institución. Obviamente, como esto cambia el sistema en como nosotros venimos trabajando, pensamos en una tapabilidad, digamos, un proceso gradual, en donde lo primero que se implementa es un módulo de comunicaciones oficiales, en donde la universidad va a hacer notas y memos entre todos sus integrantes mediante esta plataforma. Después, durante un tiempo, se va a empezar a utilizar el segundo módulo, que se llama GEDO, que es el generador de documentos, en donde se hacen los actos administrativos, como por ejemplo, las ordenanzas, las resoluciones, todo lo que emanan de los órganos de gobierno. Y en una tercera etapa se va a utilizar lo que es expediente electrónico, que es la culminación de los dos primeros módulos, que es el de comunicaciones oficiales y el de generador de documentos, en lo que hoy conocemos como un expediente de papel, pero todo digital. Nuestra idea es poder lanzar para la segunda quincena de abril, ya lanzar la aplicación, digamos, el uso en la universidad con una norma del sistema GEDO en la universidad, empezando con el módulo de comunicaciones oficiales y después ir, obviamente, planteando por etapas el uso de los distintos módulos. Nosotros viajamos en principio de marzo a Buenos Aires, al INAP, nos capacitaron respecto a la utilización del GDE, que es el sistema expediente electrónico, gestor electrónico de documentos oficiales y comunicaciones oficiales, bueno, también tiene porta firma y otros módulos que lo componen. Y ahora lo que estamos haciendo es retransmitir a los capacitadores que van a ser el efecto de red para el resto de los usuarios de la universidad. Hay un representante por cada una de las áreas de rectorado y de las secretarías y hay un representante, al menos, por cada una de las facultades. Esto es toda esta semana, cuatro horas cada uno de los días y se da toda la capacitación que nos brindan a nosotros y ellos después, en cada uno de los lugares, van a hacer la réplica de estas capacitaciones para retransmitirlo al resto de la universidad. Durante todo el año y en todos los niveles de la universidad va a continuar esta capacitación documental electrónica, avanzando en aquello que ya hemos comentado en otros programas, la despapelización de la universidad. Y si bien se destaca siempre la atención de los trabajadores universitarios en todos los órdenes administrativos, este avance digital traerá mayor celeridad para todos en todos los trámites. Les comentábamos anteriormente que esta semana es histórica para la Universidad Nacional de Mar del Plata y tratamos de reflejarlo y anticipar algunos temas a través de bloc de notas. Por ejemplo, que el Consejo Superior de la Universidad, a través de una ordenanza, acompaña la propuesta del rector Laceretti de nominar a Geoffrey Cardoso y a Julio Aro para el Premio Nobel de la Paz para el año 2019. En estos momentos ha terminado con mucho éxito la muestra y la feria educativa del libro de UDEM en el Complejo Universitario en la Plaza de la Memoria, tanto jueves como viernes. Y sigue desarrollándose con investigadores de todo el país y con el trabajo del CONICET y nuestra universidad, ciencia y cerveza. Tanto hoy como este fin de semana va a haber actividades con productores de cerveza de toda la Argentina y el aporte de los científicos del CONICET. Carlos Kenan y Daniel Antenucci, vicerector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, estuvieron en la ciudad para participar de la presencia del Instituto de las Américas en nuestra universidad. Fundamentalmente he venido a Mar del Plata para conversar sobre dos cosas. La primera es el relanzamiento, el reforzamiento de las relaciones de cooperación que existen desde hace varios años entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, en la cual yo soy profesor desde hace ya muchos años. Y la segunda es justamente reiterar la invitación a las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata para que participen en la próxima cumbre académica, la tercera cumbre académica Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realizará en Córdoba el próximo jueves y viernes, el 12 y 13 de abril, y que va a ser además un evento importante en el sentido que va a marcar o va a ser el punto de partida de las actividades del centenario de la Reforma Universitaria de 1918, que se conmemora, como seguramente ustedes saben, durante todo el curso de este año. Esos postulados reformistas están muy vigentes. Hoy día, por supuesto, se trata de repensar todo eso en función de las especificidades de los procesos de desarrollo de la enseñanza superior, de la universidad, de la formación técnico-profesional en esta época de cuarta revolución industrial, de grandes transformaciones a nivel científico y tecnológico, pero persiste, sin duda, ese elemento central de democratización del mensaje de la Reforma, al cual yo creo que debe agregársele también otra dimensión muy importante, que es la de la internacionalización. En el mundo de hoy, globalizado, con mucha interacción entre todos los países y actores, aun cuando hay fuerzas que se oponen a esto y que efectivamente hay que enfrentarlas, pues en ese mundo de hoy es fundamental la circulación internacional de los profesores, los estudiantes, el desarrollo de máster conjuntos, de cotitulación o cotuturía de tesis, y de eso justamente va a tratar esta tercera cumbre académica, Unión Europea, América Latina y el Caribe, en particular en lo que respecta a la profundización de estos vínculos en ese espacio, Europa-América Latina. Nosotros estamos en una proyección de internacionalizar la universidad, más que nunca, vemos que la universidad del siglo XXI está definida en base a la internacionalización, la visita del profesor que es muy importante, no solo por lo que representa, representante de la Sorbona en su relación con América Latina en general, sino que el curso parte de sus estudios en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con lo cual es en parte hijo de nuestra universidad y de la Universidad Pública Argentina, y justamente es un ejemplo de lo que produce la internacionalización. Es muy importante para nosotros, es muy importante el influjo de una perspectiva europea sobre la perspectiva latinoamericana en general, es muy importante para la formación y es muy importante para la formación en particular de graduados que tengan una visión internacional y regional en particular e internacional en general, que les permita justamente desenvolverse en un campo global, no local. Información que tiene que ver con nuestra universidad, noticias que relacionan a la universidad con el medio socioproductivo, y también hechos donde la Universidad Nacional de Mar del Plata también se posiciona en las relaciones internacionales, en la presencia, en todo el mundo. Creo que es un resumen de mucho de lo que hemos compartido en este blog de notas, más las palabras de las autoridades que vislumbran un año 2018 de muchos desafíos, pero siempre creciendo y buscando la excelencia académica y la mayor tasa de graduación de nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos otra semana en este blog de notas. En siete días nos reencontramos para seguir conociendo juntos todo lo que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias. 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 Gracias.